Una de las formas más sencillas para aprender retratos en acuarela es copiando esculturas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pintamos esculturas, pintamos una forma más sintetizada de un retrato, donde no nos preocupamos por el color, no nos preocupamos por el parecido, no nos preocupamos por lograr el color de la piel, la ropa, el pelo, y solo nos preocupamos por lograr el volumen. Para lograr el volumen, nosotros nada más nos concentramos en las luces y las sombras, logrando así una acuarela muchísimo más sencilla de completar.